Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué te aporta a ti como actor Jordi Garza? Bueno, el regalo impagable de un autor magnífico de teatro. Es decir, me aporta fundamentalmente textos buenísimos, con personajes muy bien construidos y con unos diálogos realmente brillantes y estupendosos. O sea que lo que me aporta es un regalo impagable como intérprete. ¿Se puede decir que ya lo has hecho casi todo? ¿Teatro clásico, contemporáneo, musicales, autores de éxitos? Sí, bueno, he tenido la suerte de que me han ido tocando cosas en muy distintos géneros. En la medida en que yo he tenido oportunidad de elegir, he intentado siempre elegir lo que era más diferente a lo anterior que acababa de hacer. Y en ese sentido he ido pasando de un género a otro siempre que he podido. Y también he intentado no acomodarme en un tipo de personajes que te van o que ya sabes que gusta más o menos como los haces. Pues yo he intentado huir siempre de eso. Cuando ya estaba instalado en un sitio digo, pues ahora me voy a poner a cantar, a ver qué pasa. Y he tenido esa suerte de poderlo hacer. Quiero decir que ya el físico y la forma de hacer de cada uno nos encasilla lo suficiente como para que nosotros encima nos acomodemos. Yo siempre intento buscar retos diferentes y eso creo que me ha hecho conseguir tener una trayectoria bastante variopinta. ¿Cómo es ese Carlos Hipólito que vimos a mediados de los 80 haciendo un O'Neill en español ahora en pleno siglo XXI? Pues básicamente igual. O sea, vamos a ver. Yo la ilusión por este oficio la conservo intacta. Vamos a decir que matizada. Porque también la vida te hace ver las cosas distintas. Pero yo sigo teniendo mucha ilusión por pisar un escenario y sigo pensando que cada trabajo que hago es el primero. Y sigo pensando que igual no soy el adecuado para hacer lo que me han llamado, para lo que me han llamado. Quiero decir, sigo manteniendo muchas inseguridades, pero sí también por otro lado soy más consciente de las armas que tengo para defenderme encima de un escenario o delante de una cámara. Es decir, es una cosa complicada. Porque la comparativa con los años siempre te hace, probablemente las cosas que ves en el recuerdo las tienes idealizadas y a lo mejor no eran tan bonitas como las piensas ahora. Pero yo creo que la vida me ha regalado una trayectoria tan buena y tan, ha sido tan generosa esta profesión conmigo. Me han dado personajes tan bonitos, en obras tan buenas, con equipos tan buenos, con tan buenos compañeros, con tan buenos directores. Que es que claro, supongo que eso me ha ido haciendo aprender, ¿no? Y me siento tan regalado en ese sentido que nunca puede salir una queja de mi boca. ¿El crédito te llega a ti o tú le llegas al crédito? No, el crédito me llega a mí, me llega a mí a través de Gerardo Vera y de Pedro Larrañaga, que me dicen, Gerardo, ya por sexta vez, creo que era, que me decía, tengo una obra que tenemos que hacer juntos, a ver si esta ya por fin, porque me había llamado para muchas cosas y porque estaba siempre ocupado, no podía. Y tenía ganas de trabajar con él. Entonces me dijo, me ha llegado una obra de Pedro, de, de, a través de Pedro Larrañaga, de Jordi Galcerán. Y digo, uy, de Jordi, pues como yo ya he hecho dos, porque yo hice de él Dakota y luego el método Groncon. Qué bien, pues pásame el texto, a ver qué tal. Bueno, yo lo leí y dije automáticamente, pero vamos, si esto lo quiero hacer, sí o sí. Y no sabía quién iba a ser el otro actor. Entonces, cuando me dijeron que era Luis Merlo, pues yo dije, pues genial, porque también tenemos muchas ganas de trabajar juntos. Nunca hemos coincidido, fíjate si llevamos años los dos, nunca habíamos coincidido ni delante de una cámara, ni encima de un escenario. Es el primer título que junta nuestros nombres. Ni siquiera habíamos estado en una serie o en una película que no hubiéramos coincidido en escena, pero que estuviéramos ahí. No, nunca habíamos estado juntos en un proyecto. Y realmente está siendo un vehículo precioso, ¿no? Así que el crédito me llegó felizmente y yo me enganché como loco. Curiosamente, una comedia de actualidad que no habla de la crisis. Esa la deja ya aparcada, ¿no? Como que no existe en estos momentos. Claro, porque es que yo creo que la habilidad de Jordi Galcerán como autor es que habla de la sociedad actual sin necesidad de hablar de lo coyuntural que está pasando. O sea, se puede hablar de la sociedad en la que estamos viviendo sin necesidad de hablar de lo que ha pasado hace diez minutos o de lo que está pasando desde hace cinco. Habla de la sociedad actual porque está hablando de la tragedia del hombre contemporáneo, que es de lo que hablan las comedias. Toda buena comedia esconde una tragedia adentro. Y Jordi Galcerán habla de la soledad, de la indefensión, de la vulnerabilidad del hombre contemporáneo. De cómo estamos todos dentro de esta sociedad terriblemente y devoradoramente capitalista, pues sufriendo los vaivenes de alguien que nos manda. En ese sentido, el crédito por supuesto que habla de la sociedad actual, pero no habla de lo coyuntural, no habla de la crisis porque no está hablando de algo coyuntural. Cuando la crisis desaparezca, que esperemos que sea rápido, bueno, por lo menos no se dilate demasiado en el tiempo, el crédito seguirá siendo una obra de teatro importante, interesante y muy factible de hacer en cualquier momento. Un crédito que desde un principio el personaje que interpreta a Carlos Hipólito se niega rotundamente porque no reúne las cualidades necesarias el cliente, pero de pronto le tocan la vena sensible, le tocan el corazón. ¿Cualquier cosa a cambio de que no te quiten al ser amado? Pues probablemente, depende mucho de cada uno, pero yo creo que sí. No sé si cualquier cosa, pero desde luego cosas impensables a priori, sí, sin duda. ¿Vamos a poder ver en este crédito una clase magistral de cómo enamorar y que no te quiten lo que tú crees que te pertenece? Espera, repíteme la pregunta, por favor. Vamos a ver en este crédito una clase magistral para que no te quiten aquello que tú crees que te pertenece y que más te toca el corazón. Bueno, no sé si una clase magistral. Lo que vamos a asistir es a la peripecia de un ser humano muy vulnerable y probablemente a través de contemplar eso podamos hacer como espectadores una reflexión y descubrir qué haríamos nosotros en una situación similar. Eso sí, me parece mejor decir eso que decir que vamos a ver una clase magistral, porque yo lo de las clases magistrales me suena como a tan grandilocuente que no me gusta mucho, la verdad. Pero, en fin, datos sí vamos a dar. Muchas gracias. Venga.